Con nuestra dignidad, así, ahocha.info ¡Con nuestra dignidad! No nos merecemos este ataque sin piedad de la derecha política y económica del PP. Esta lucha vamos a ganar, tenemos que cumplir los objetivos, tenemos tiempo para estar en la calle y exigir nuestros derechos. ...que le auguramos las generaciones que vienen... ¡El Señor es linda! ¡El Señor es linda! ¡Así, de un pasajar, por nuestra dignidad! ¡Así, así, de un pasajar, por nuestra dignidad! ¡Así, de un pasajar, por nuestra dignidad! ¡Así, de un pasajar, por nuestra dignidad! ¡Así, ni un pasajar, así, ni un pasajar, por nuestra dignidad! ¡Así, ni un pasajar! ¡Manos arriba, eso es una mierda! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Equipto! ¡Equipto! ¡Equipto!